Bienvenidos chicos a una nueva aventura más en este canal En la aventura anterior teníamos unas mega mesas enormes Pero es muy raro tener unas enormes mesas y que los bloques sean tan chocitos Así que chicos, en la aventura de hoy vamos a pasarnos Minecraft Pero todos los bloques que coloquemos van a ser gigantes O al menos eso me dijeron que hacía esto Y antes de empezar con la aventura les recuerdo que pueden suscribirse al canal Ya que muchísimos de los que viven los videos no están suscritos Y se están perdiendo de las futuras aventuras Así que por el momento, vayamos con este capítulo Vale, 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 a ver chicos Vamos a intentar con lo básico Porque en teoría, en teoría me dijeron que lo que pus... ¡Ay! ¡Sí son enormes! Vale, 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 me voy a llevar el blo... ¡No! ¡27 de tierra! Si los colocamos se convierten en enormes Y si los rompemos nos dan todos los ítems que equivalen ¡Ay! ¡Tengo que probarlo con madera! Señor árbol, en esta ocasión le voy a robar uno de estos ¡Pam! ¡Oh! Y lo vamos a romper para tener 27 bloques ¡Sí! ¡Sí funciona, sí funciona, sí funciona! Vale, 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 23, me hacen falta... ¡27! ¡Perfecto! Lo ponemos así Pero para romper esto, ahora tenemos que hacernos unos cuantos troncos Una mesa y un par de palitos ¡Uy! ¡Me acabo de zampar la mesa en toda la cara! Ok, vimos ya que esto es peligroso Así que vale, vale, vale Vamos a poner esto por aquí La mesa está... En esta ocasión la mesa no tiene crafteos especiales Solamente es enorme Así que me lo voy a llevar así Así, un pico Y un hacha Y me voy a llevar a mi mesa de crafteo Porque tenemos que ir a buscar algunos ítems ¡27 mesas de crafteo! ¿Qué? Este me da 20... No, 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 amigo, amigo De la que me estoy armando con madera Vale, vale, vale Me voy a hinchar madera Aquí, aquí ¡Ah! ¿Qué? ¿Aquí? ¡Oh! Vale, vale, rompemos el tronco Es bastante peligroso Es bastante peligroso Pero tenemos que llevarnos mucha madera Porque es un índice muy importante Para todas las aventuras ¡Perfecto! Tenemos más de dos stacks Aquí ya que estamos más que bien Pero, pero, pero Me percaté de algo Cuando estaba iniciando esta aventura Y es que aquí hay piedra Y escucho lava Así que tenemos lava Aquí enterrado fácilmente Así ¡Perfecto! 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 Ok, eso es grava La grava siempre es peligrosa ¡Uy! ¡Oh! ¡Amigo! ¡Tenemos carbón! ¡Tenemos carbón! ¡Vale! ¡Es lo que estaba pensando! Los bloques también Los bloques de cobblestone También se hacen unos bloques enormes Tenemos mucha piedra Vale, vale, vale Trompemos esto también Colocamos nuestra mesa de crafteo Nos hacemos un pico Y es hora de ir a minar Y al fin encontramos un poco más de hierro Y también carbón ¿Es cierto? ¿Podemos hacer bloques de carbón? Estaba pensando hacer los bloques en bruto Pero al parecer sale un poquito más razonable Colocar el Nuestro pequeño horno Y después de esto hacer Vale, sí podemos hacer dos bloques Ponemos un bloque Ponemos otro bloque Y lo picamos Y de esta manera conseguimos muchísimos bloques de carbón Ok, ok, ok ¿What? Ve el tremendo tamaño del horno Y funciona Y funciona Metemos el hierro Y vamos a meternos solamente un par de bloques de carbón La alternativa Se está haciendo de noche Y no tenemos alguna cama Así que lo que me concierne de hecho Es hacernos un hacha de piedra Y ir a cazar algunas ovejas ¡Ja, ja, ja! Ok, ok Tenemos dos de lana blanca Así que necesitamos otra oveja privilegiada ¡Ja, ja, ja! Vale, vale, vale Corre, 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 corre Y hacernos una cama Ok La cama es de tamaño normal Creo que como no es un bloque como tal Estos no son afectados Vale, vale, vale Conseguimos eso Y tenemos suficientes bloques Ya tenemos suficientes bloques Y con estos podemos hacernos un cubo de hierro Saben lo que eso significa ¿No? La era de hierro ha llegado a Minecraft Colocamos nuestro mega cubo de hierro Y procedemos a picarlos ¿Yo puedo picar? ¡Oh! Vale, 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 vale Maravilloso, maravilloso, maravilloso Y ve nada más Lo que hace la avaricia No tenemos nada de comida Pero tenemos hierro Así que lo que vamos a hacer de hecho Es craftearnos otro horno Colocamos Metemos unos cuantos Y vamos a meter también los corderos Y ahora de hecho Lo que tenemos que hacer Es hacernos una cubeta Nice Tomamos un poco de lava Y... Ok, 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 ok ¡No! ¿What? ¡Oh! Ok Asado de jolote ¡No! 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 ¡No, amigo! Vi ¿Cómo se supone que voy a hacer un portal con esto? Y lo único que tenemos que hacer de hecho Es hacer lo mismo Pero tres veces más grande Vale, esto puede ser muy peligroso Pero voy a hacerlo ¡Oh! ¡Es verdad! ¿Podemos subir? ¿What? A ver ¡Oh! ¿Podemos subir? Ok, ahora como me bajo ¡Wopo! Pero ahora en teoría Deberíamos poder Creo yo que funciona, eh Y también colocamos Un poco de agua por aquí ¡Yepa! Nos robamos un poquito de lava Y si no estoy mal Ok, funciona Bueno, funciona medianamente Mira, no es como lo planeé Pero va funcionando A ver Nice Y se hizo piedra Y se hizo piedra todo Yo creo que esto no va a funcionar Voy a necesitar un pico de diamante Para picar la obsidiana ¡No! Iba a brincar al agua y se quitó Y ya que estamos en esto Nos hacemos un casco Pechera Pantalones Un par de patitas ¡Oh! Es verdad Y también un escudo Y así estamos un poco más protegidos Pero también Tenemos que hacernos un pico Y un hacha de hierro Vale, si no mal recuerdo ¡Uy! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Oh! Ok Ok, ok Rompete, 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 rompete Perfecto ¡Uy! Para llamar ¡No, no, 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 no! Ok, también otro zombie por acá Vale, vale Rompimos el spawner Ese no nos lo podemos llevar Pero tenemos cofres Con conductividad Un poco de pan ¡Esto es lo que buscaba! ¡Esto es lo que buscaba! De hecho, pretendía Pretendía Eliminar algunos creepers ¡Pero no! Amigo Manzana de notch ¡Manzana de notch! ¡Oh! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! Retroceso A ver, hierro No nos hace falta tanto Tenemos una manzana dorada Y tenemos pólvora Si conseguimos un poco de arena Podemos hacer unas TNT gigantes Vale, vale, vale Tenemos mineshaft Tenemos mineshaft ¿What? Y un ajolotito Seguimos por allá ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Se cayó? Se deshizo los huesitos Ah, amigo Es un ajolotito marrón Me lo voy a llevar ¡Perfecto! ¿No les parece curioso Que un ajolote marrón Cuando lo captura Se hace güero Como que, no sé Se hace primer mondista De golpe Es verdad ¿Por qué Percy es rosa Si vive en Latinoamérica? No solamente podemos Poner los bloques de siempre ¡Uy! ¿Nadie nos vio? Oh, no, amigo mío Tenemos otro spawner aquí No quería decir esto Pero es la maisha Más pobre que he encontrado No he encontrado Ni un cofre Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea ¡Oh! ¿What? ¡No! ¡Uy! Ok No, no, no Me salvé Me salvé Me salvé Ok, ok, ok Recopérate, recopérate Me salvó el ajolote Vale, vale Ellos no pueden pasar Pero tenemos un poco de oro ahí Que me interesaría muchísimo Igual juntar nueve de oro ¡Uy! Vale, espérense Espérense Eso, eso, eso No, ¿What? ¡Eso! ¡Campeón! ¡Amigo! Tenemos el diamante ahí Que buscamos En donde está el peligro Están los tesoros Tocar Y nos llevamos esto Me voy a llevar también el oro Muy difícil estar por aquí Con los bloques gigantes Porque no los puedes colocar En ningún sitio Vale, tenemos cinco de oro Ocupamos otros cuatro ¡Oh! Genial, tres, 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 tres No, cuatro ¡Cinco! Vale, vale Son más que svindes Son más ¡No! Ok ¡Ah! Amigo Amigo Esto no me lo esperaba, eh Me espanté Creí que me iba a deshacer las piernas De por sí no traigo para currarme ahorita Ok Y ahora en teoría Lo que ocuparíamos De hecho solamente es Una cubeta Y llevamos una de agua Que es donde llevamos el ajolote ¡Lo siento señor cerdito! ¡No! ¡Era mamá! Ok Vayas, vayas, vayas Vale, perfecto Y recobramos unos cuantos corazones Pero de hecho Estaba olvidando algo Y es que dijimos Que teníamos que buscar Un poco de arena Y ahora Si no estoy mal Podemos hacernos Un poco de TNT ¡Oh amigo! ¡Oh amigo! ¿Qué? ¿Qué? ¿What? ¡Me siento estafado! ¡No amigo! ¡Me siento súper estafado! ¡Oh rayos! Podríamos haber hecho Muchísima TNT Oye, pero Pero ve este árbol Parece un nopal Nace en donde se le pega la gana Creció sobre un bloque Nada más Bueno, cuatro Pero sobre un bloque Mira, no sé qué pensar Siempre encontramos cosas raras Jugando Minecraft ¡Oh amigo! Pero no tan raras Después de la decepción De la TNT Al menos Tenemos una aldea Tenemos certos ahí Pero ya no la vamos a ocupar Porque tenemos Un poco de trigo aquí Vale, me voy a llevar esto Pero si no estoy mal En teoría Deberíamos de poder hacerlos ¡Pum! ¿En serio? ¿En serio? Vale, de hecho Realmente me estoy sintiendo O ver si con los bloques gigantes Es bastante molesto Si soy sincero Alfonso Serían tan amables De no construir Lugares tan riesgosos Pero ahora Para mi fortuna Quiero ver si alguno de ustedes Es flechero Pero no Y ahora lo que tengo que buscar De hecho Es un poco de pedernal Porque así podemos conseguir Que un aldeano Nos trae un poco de flechas Y un arco Así que voy a ocupar Graba, 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 graba Graba Nos llevamos un simple bloque Colocamos ¡Perfecto! Y ahora en teoría Con esto Podemos craftearnos Ni más ni menos Que una mesa de flechero ¡Perfecto! La colocamos aquí Vale No creo que alguien Pueda reclamar esto ¿Sí? ¡No! ¡Es cierto! Alfonso No puede reclamar Esta mesa enorme Es demasiado para ellos Vale, vale, vale Pero de hecho Ahora tenemos que hacer Lo que buscamos Es esto ¡Perfecto! Tenemos nuestro primer pico De diamante Y ahora esto que sigue Es un poco peligroso Así que me voy a poner Acá arriba Y... Nice, 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 nice Pues ya digo que está cubierto ¡Oh rayos! ¿Cómo voy a hacer esto? Vale, creo que ya sé cómo Y ahora empezamos a quitar la lava ¡Espera, espera, espera! De hecho hay una forma Más sencilla de hacerlo La grava no tiene gravedad Pensaba tirarle un bloque de grava arriba Pero los bloques de lava No tienen gravedad Simplemente están ahí rígidos Tengo una idea todavía Un poco mejor Vale, ahí está en teoría Todo... ¡Oh! Nice ¿Por qué no pensé en esto Desde el principio? Y ahora deberíamos de poder picar ¡Ah, es cierto! Se va a picar toda la obsidiana Pues no Ok, ahora en teoría debería... ¡Oh no! Espero que la obsidiana no se haga... ¡Oh no! Estoy pensando que hice algo mal hace rato Con uno de obsidiana teníamos... Piqué un bloque de 27 bloques ¡Uno por uno! ¡Uno por uno! Uno, dos, tres, cuatro ¡Pam! Uno, dos, tres, cuatro Sin las dudas Listo, aquí bajamos ¡Yep! Los waterdrops son mi pasión Vale, entonces ya estaría, ¿no? Antes de que se acabe el agua Necesito otro pedernal Y... Ok, funciona, 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 funciona Vale, vale, vale Tenemos que prenderlo justo del centro Pero sí funciona Así que vámonos Al nether Así que vamos a buscar Los ítems que nos hacen falta Ok, este nivel de hacer puentes en el nether Está siendo un poco diferente ¡Ay, no puede ser! ¡Uy! Vale, 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 vale Me regreso, me regreso, me regreso Y como les decía, chicos Si las cosas no salen bien Regrésense por donde vinieron Y cuando vuelvan a ir Van a encontrar cosas buenas ¡Ah, amigo! Y voy a fundir el oro Para de esta manera Tradear con los piglins Y así ya no tenemos que ir a pelear Al bosque distorsionado Vale, tenemos solo lo suficiente Vale, perfecto ¡Nice! Funciona, funciona, perfecto ¿Otro más? ¿Por qué no? Otro más ¡Oh, sí! Recuerden que la avaricia nunca es buena Mata al alma y la envenena Pero creo que esa era la venganza Así que... La avaricia es buena, entonces Pero si estás viendo este video En compañía de alguien más ¡No! La avaricia no es buena ¡Nunca sean avaros! Vale, para que no me golpeen Voy a hacerme un casco Creo que igual y no me mato, ¿eh? Vale, y ahora buscar algunos ¿Cuántos piglins? Ven acá, guapo Ey, tú, 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 tú Ven, esto brilla Esto brilla, esto brilla Y también al de acá Espera, tengo una idea Creo que es más fácil Quatarme el casco Y ahora sí Van a venir por mí ¡No! El gas Vale, vale, vale ¡No, no! ¿Qué? ¡Ya soy amigo! Vale, tenemos pociones De resistencia al fuego Me vienen de maravilla Lo bueno de hecho Es que aquí nos dan Pociones de resistencia al fuego Para ir por las barras de Blaze Pero también nos dan Algunas flechas Para sustituir a nuestro aldeo flechero Que no pudimos tener Ya, tiro perlas, por favor Ven para acá, mendigo Sígueme Eso, ven, 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 ven Ven, 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 ven Agarró No Y agarró el casco que tiré Y tú, sígueme No ¡Ay! Mira, mira, mira Dorado Gracias Y nos dieron un logro Taron, tres más Tenemos cinco Ahí tenemos ocho Oh, perfecto Doce Patro, por favor Otras cuatro Oh, genial Creo que soltaron más acá y acá Vale, perfecto Dieciséis Pórense lo que quieran Ya me voy ¡Ay, no! ¡No me voy! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Por chismoso! ¡No! ¿Tú qué vendes, carnal? Tengo que distraerlos a todos Para allá, para allá No quiero golpearlos Sean libres Y ahora, según yo Nunca recuerdo Donde he hecho A ver, voy a hacer algo Y subimos Subimos con estilo Oh, amigo Hachazo para ti Me dejó un poquito de carbón Y tenemos ¡Uy! Son muchos esqueletos ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Bájate! Y ahí Y ya no pasan Vale, tenemos vara de Blaze Tenemos vara de Blaze Toma O mató también Montoneros Perfecto ¡No, se fue para allá! ¡No, se cayó la vara de Blaze! Tenemos que solucionar esto Que cubrir Para que los Blaze No se escapen Y así ya no se escapan los Blaze ¿Vieron? Es una protección Bastante humilde Eso, gasta Tállate atrás de las orejas Que no se te vaya a olvidar No puedo criticar Quien se baña con agua más caliente ¿Sabes? Y tenemos 11 horas de Blaze Más que suficientes Así que Vémonos de aquí He de admitir que Después de cada cierto tiempo Te acostumbras Y ya puedes manejarlo muy bien En la obsidiana No veo a qué bloque Le estoy apuntando ¡Ay! No puede ser ¿Cómo me lo spawneas En toda la cara? ¡No! ¡Ay! Madre santa ¡Ay! ¡Ay! Menos mal traigo el casco de oro Porque ese me iba a rematar Ya se fue ¡No! Vamos a craftearnos Un arco Aquí Ven acá ¡Ay! ¡Perfecto! ¡Qué puntería! Soy ojo de halcón ¡Perfecto! ¡Vámonos! ¡A casa! Vale, 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 vale Pero lo que me interesa ahora Esto Esto Y vamos a buscar A la dragona ¡Uy! Espérase señora ¡No! ¡Dese quieta! ¡Ay! Así que no se le acerquen A las abuelitas Porque son muy agresivas Ok, tiene que ser por aquí No, no me digas Que está a la mitad del lago Pero lo bueno es que Ya estamos cerca del astrojón Entonces podemos Finalmente Ir a por la dragona Y por suerte ¡Oh! Ok, llegamos Pruecito Perla extra Otro pico de hierro Que no me sirve ¡Ah! Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está Vale, vale No estaba cerca De hecho estaba para el lado contrario De donde estábamos yendo ¡Uy! ¡Uy el episma! ¡Uy el episma! ¡Muere! Perfecto ¿What? Así Así Quédense allá afuera Y vamos a colocar los ojos Para irnos Al led Listo Portales Y al led Conseguido Vamos A por la dragona ¡Ahí te voy, San Pedro! Tenemos un problema ¿Cómo voy a llegar hasta allá? Con las perlas Pero tengo que subir Un pequeño puente Vale, creo que de aquí ya llego ¿Eh? ¡Uy! ¡Púrele, púrele, púrele, púrele! ¡Uy! Vale, vale Recupérate, recupérate, recupérate Nice, 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 nice Perfecto Rompo esto de aquí Y creo yo que no me muero Si hago esto Nice, 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 nice Lo que voy a hacer es de hecho Subir a la torre más alta ¡Ay, creo que me pasé! ¡Roto! ¡Oh! ¿What? Estoy fallando horrible En la puntería hoy ¡Pero ahora cómo me bajo! Ok Percy tiene dos opciones Una perla segura O una jolote kamikaze ¡Yepa! ¡Ay! ¡Uy! ¡Oh! Nice Vete, vete, vete ¡Huye, cobarde! Ahí está, ahí está, ahí está Perfecto, perfecto, perfecto Vale, se va, se va, se va, se va, se va Recomendamos una de estas ¡Yep! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Perfecto, perfecto! Y acabamos la torre nuevamente Con unos bloques gigantes ¡Enerves! A ver Moverse con los bloques Es demasiado complicado Adiós chicos Con bloques gigantes No se les olviden de suscribirse Para comer en futuras aventuras Hasta la próxima ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.